John, usted dice que su esposo, usted ha ido a varios lugares para... Para tratar de hacer la liberación, pero en ninguna de ellas se ha manifestado. Ok. Y es obvio que hay algo ahí, nomás que no se ha manifestado. Ok. Sí se ha manifestado, lo que pasa es que no quiere salir. Porque yo antes iba a una... íbamos todos a una... Iglesia que se llama Iglesia Universal, pare de sufrir. Y ahí hacían liberaciones también, imponían manos y todo. Y la pastora, o sea, la esposa del pastor, ahí decía ella que mi país... O sea, cuando me imponía manos, ella decía que veía que mi país, entre cráneos y cosas, ponían mis nombres. Y el pastor decía que ponían mi nombre a siete metros de bajo la tierra y querían destruirme, ¿verdad? Querían secarme o matarme, yo no sé. Ok, perfecto, bien. Pero usted que llegó acá, a esta iglesia, y es que en la iglesia está el Ministerio de Cristo libera. El Ministerio de Liberación y Sanidad para buscar ayuda, así que vamos a empezar su liberación. Ahora, lo que Dios... Este video era la primera parte, después vamos a hacer otro video que es la segunda parte, ya con un día después de la liberación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!